Te conocí de noche en la ciudad de la delfa blanca Por la calle dormida donde los hombres muerden las flores Yo cantaba al diablo con la darbuca por la muralla Y andaba como un gato por la medina de Marrake Yo estaba tan vistosa y tú tan loco de madrugada Buscando entre las sombras la melodía de los recuerdos En aquella taberna donde la luna solo era un sueño El sueño que tu boca contra mi boca puso de pie Como una estrella Ay, callejón de ciano Ay, cuando se la ves a vivir te quiero Y todo el mar dentro de ti Y todo el mar fuera de mí 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 Quien tiene prisa muere canta la luna por el desierto Yo lo aprendí en tu boca en una noche turbia de besos Buscando en la medina el corazón de la delfa blanca Por la calle dormida donde tus ojos yo me encontré Ah, como una estrella Ay, callejón del cielo Ay, con dos palabras a vivir te quiero Y todo el mar fuera de mí Y todo el mar fuera de mí Y todo el mar fuera de mí Gracias por ver el video.